El extremo de la calle Un instante y la devuelve en su silla Todos estos años de gente Todos estos años de gente Frente a los vidrios de un banco Un anciano desfallece sin nombre Los pordioseros lo reclaman Un instante en un pozo de ceiza Todos estos años de gente Todos estos años de gente ¡Suscríbete! 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 Todos estos años de gente Todos estos años de gente ¡Gracias! ¡Gracias!